El preocupante aumento de la deuda chilena Moody's baja la clasificación crediticia de Chile por debilitamiento económico y fiscal Chile más vulnerable Populismo que se ha instalado en Chile en los últimos años El Banco Central le quita la rueda de auxilio al peso Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote Y en este video voy a estar hablando de la deuda de Chile Y cómo está empezando a ser un verdadero problema para el país Vamos a ver, por ejemplo, la reciente calificación que ha dado Moody's a Chile Que explica que hay en Chile un debilitamiento económico y fiscal Noticias de medios chilenos que hablan de la preocupante deuda chilena Y todo esto, mientras el Banco Central, como vamos a ver, le quita la rueda de auxilio que tenía el peso chileno Sabemos en un video anterior como Marcel dilapidó millones de dólares Para que al final el dólar quedara igual que como estaba antes O incluso tenemos como evidencia de todo esto lo que dijo Gabriel Boric Que lo mostré en un video anterior, que iba a subir el presupuesto O sea, a gastar más, más Estado, más gasto, más problemas para el país Pero bueno, antes de analizar todos estos temas económicos complejos pero importantes No se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan Y suscribirse a la campanita si quieren recibir notificaciones que hay que subir un nuevo video Además es la forma de apoyar el canal Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok Que estoy subiendo videos nuevos todos los días Bueno, miren la primera noticia, esto es un diario de Chile Moody's baja la clasificación crediticia de Chile a dos Por debilitamiento económico y fiscal O sea, estas son malas noticias Y a las cuales hay que escuchar porque esto realmente es alarmante Y esto afecta enormemente a las empresas, a los ciudadanos Esto habla de problemas realmente graves Escuchen lo que dice La rebaja fue impulsada por tendencias fiscales y económicas que han debilitado de manera gradual Pero persistente el perfil crediticio de Chile Alineándolo con el de sus pares con calificación a dos Y este mismo análisis dice en esto textual Aunque el país entró en la crisis del coronavirus con una deuda inferior a la de sus pares Y con reservas fiscales Esto es algo que he dicho hasta el cansancio en otros videos Chile venía haciendo las cosas mucho mejor que la región Es decir, venía, desgraciadamente Tiempo pasado Después agregan la región textual Su carga de la deuda había estado aumentando constantemente antes de la crisis Y la pandemia exacerbó la tendencia al alza Y también dice algo interesante Dice que, está bien, se rechazó la constitución Y con esto, palabras mismas de Moody's Se asume que los cambios que hay ahora en Chile van a ser más moderados O sea, esto es algo positivo según Moody's Que estaba muy en contra, ya lo vimos antes De que saliera esta constitución Como absolutamente todas las calificadoras de riesgo Que veían esto con malos ojos Pero después agregan como algo negativo No obstante, Moody's advierte que el proceso de reforma constitucional Sigue sin una resolución O sea, hasta el día de hoy Nadie sabe nada de lo que va a pasar en Chile Esto genera incertidumbre Y posiblemente Conducirá a un aumento estructural del gasto social En un momento en que las perspectivas de crecimiento a medio plazo Siguen siendo modestas O sea, ven de todas maneras esto con malos ojos O sea, se tienen que entender esto Ya lo he dicho hasta el cansancio Esto no es para decir Qué son las cosas que están sucediendo mal en Chile Y punto Como para refregar algo negativo No, esto es para que se entienda que esto Mismo que estoy leyendo de Moody's En algún momento se dijo en Argentina Y en algún momento se dijo en Venezuela Y es un proceso Y mientras Chile siga en este proceso Que está totalmente desalineado Con el proceso que tenía antes De crecimiento De productividad De generación de riqueza De ahorro De inversión Chile va a seguir el camino de sus pares Creo que no es hoy Ni capaz lo sea en ningún momento Argentina Pero mientras Chile sigue a este proceso Se está acercando Todavía está lejos Pero se acerca Se tiene que entender Y eso es lo que creo que también dan a entender En Moody's O sea, todo el tiempo en este análisis Habla de sus pares Sus pares Lo compara con el resto de Latinoamérica Y da a entender como que se está empezando a parecer Al resto de los países Cuando antes era Chile El país que destacaba dentro de Latinoamérica Después, por ejemplo Agregan esto Para que se entienda O sea, esto es súper importante Porque después salen Los que estaban con la prueba No, que campaña del miedo Lo está diciendo Moody's Y lo está diciendo Con una certeza absoluta Dicen Preven que este proceso de reforma Refiriéndose a Chile Continúe en 2023 Y potencialmente más allá Dando como resultado Una nueva constitución Que ampliaría los derechos sociales Lo que ayudaría a mitigar A costa de un mayor gasto Y el mismo Gabriel Boric Lo dijo Lo dijo en la presentación del presupuesto Que iba a aumentar el gasto Y fue Si ven el video La palabra que más repitió Durante toda su presentación Más gasto Más gasto Más gasto Más gasto Lo decía cada rato Que se tiene que entender Que el Estado gaste más No es bueno O sea, los medios en Chile Han vendido una mentira Que la misma se vendió en Argentina Por eso Y además No soy el único que lo dice O sea, cada vez hay más gente Que lo está diciendo Se tiene que dar cuenta La gente en Chile Esas cosas se desean en Argentina Y llevaron a problemas O sea, que el Estado sea más grande Es negativo No somos todos el Estado El Estado son los políticos Que viven de la gente Nosotros somos el mercado Mientras más dificultades Y más palos en la rueda Le pongan al mercado Más difícil va a ser Que la gente viva bien Entonces Ojo con todas estas cosas Que dice Gabriel Boric Y que dice su gobierno Después dice que Pese a que Gabriel Boric Enfatizó su compromiso Con la consolidación fiscal O sea Dan a entender Sin decirlo Como que no creen Lo que él dice Dice La política económica Que subyaza las crecientes presiones En el gasto social Planteará Retos a estos esfuerzos En los próximos años Por eso dicen Básicamente No le creemos Lo que dijo Boric Incluso teniendo en cuenta El potencial de aumento De los ingresos públicos Como resultado De una próxima reforma fiscal Es que justamente Esa reforma fiscal Va a traer más presión A los ciudadanos A las empresas A la creación De riqueza Incluso dicen La agencia calificadora Espera que la carga de la deuda Siga aumentando En los próximos años Lo que acercaría gradualmente A Chile a la mediana Del grupo de países Con esta calificación O sea Lo llevaría a Chile A ser un país de media tabla Un país promedio Un país común Dentro de Latinoamérica Cuando era Repito El que destacaba Cuando era El que todos Lo tenían de ejemplo Yo lo usé En el canal Muchas veces de ejemplo Y creo que el país Todavía puede volver a ser Ese ejemplo Pero se está Repito Yendo de esa senda Y lo está diciendo No alguien que están viendo En un canal de YouTube Que pueden creerle o no Lo está diciendo Moody's Con el peso internacional Que tiene O sea Moody's Es todo O sea Es así Les guste o no Les guste Porque cualquier inversor Que quiera poner Un peso En el país Va a ver Que es lo que está Diciendo Moody's Y esto afecta además A la deuda Mete presión A la economía De Chile Cualquier tipo de inversión Está ligada a esto Miren otra noticia También de un diario de Chile Que va por esta línea La tercera El preocupante aumento De la deuda chilena Esta es una noticia Del año pasado Pero se las muestro Porque habla de algo Que está en aumento Aumento de la deuda chilena No va para atrás Va para adelante Crece Y repito Ya lo dije en otro video No estoy diciendo Que Chile es Argentina Ni estoy diciendo Que sí o sí Chile va a ser Argentina Pero Así como veíamos El dato de Moody's De la baja de la calificación Y que hoy Moody's de hecho Lo tiene Argentina En el fondo de la tabla Lo mismo Estamos viendo ahora También con el aumento De la deuda Deuda que en Argentina Está bien Todavía muy lejos en Chile Pero en Argentina Llevó esto A tener que pedir Deuda en el FMI Bueno Chile no le va a pasar eso ahora Y capaz no le pase nunca Pero está siguiendo esos pasos Se tiene que entender Como decía En la misma nota De este diario de Chile Es preocupante la deuda O peor aún El aumento de ella De hecho Veíamos en un video anterior Que el presidente Había confirmado Un aumento De un 4,2% En 2023 Del presupuesto O sea Estamos hablando De aumentar El gasto público Cosa que en Argentina La aprobamos en exceso Y ya bien Cuáles han sido los resultados Miren una nota La de diario financiero Chile más vulnerable Y arranca esta nota Diciendo que Los desequilibrios macro Incubados en 2021 Por la adopción De políticas imprudentes Nos han llevado A una economía Mucho más vulnerable De la que conocíamos Y acá también Ya lo he dicho En otros videos Esto no es todo Solamente por Gabriel Boric Gabriel Boric igual No es que solamente Fue un jugador Apenas entró en el gobierno Porque él ya venía Metiendo presión antes O sea Y toda su gente Venía metiendo presión antes Y con todo lo que sucedió En el estallido social Ya culpabilidad tenía Antes de siquiera Ser presidente Él y toda la gente Que lo acompañaba Pero también Piñera No hizo las cosas bien Pero para nada Ni de lejos O sea Han sido culpables Los dos en esto Y dice Estaremos pagando Los costos De un populismo Que se ha instalado En Chile En los últimos años Populismo Es la palabra Clave Que define también Argentina Por eso Repito tanto O sea No es para decir A la gente En Chile Ah Miren van a ser Como Argentina Que les va a ir mal Como a nosotros Como acá en el país No Es para que no suceda Para que la gente Abra los ojos Y diga No copiemos Lo que está sucediendo En Argentina Porque nos va a ir mal Esa es la solución Dice Los fundamentos económicos La capacidad De dar respuesta A las necesidades sociales Y los desafíos Que exige hoy Un mundo más complejo Están totalmente Desalineados Con lo que se hace en Chile Dice Los desequilibrios Se manifiestan En distintas dimensiones Por ejemplo La primera y más visible Es una inflación alta Y persistente Mucho más allá De lo que se había previsto Que recalcan acá Que el 80% Está asociado A factores domésticos Que lo dije también Hasta el cansancio Las veces que han mentido Que ha salido Gente como Marcel Como Grau Como el mismo Boric A echarle la culpa De la inflación A factores externos Cuando hay países Que no tienen inflación Está bien La mayoría Que están teniendo Pero porque la mayoría Está haciendo las cosas mal Que uno diga No, pero hay inflación En España Que es del primer mundo No significa Que España Está haciendo las cosas bien Porque es del primer mundo Eso es una falacia absoluta O sea Están haciendo las cosas mal Y además Chile Está teniendo más inflación Que estos países Ojo con eso Y dice que La segunda manifestación De desequilibrio Está en las cuentas públicas Tras un déficit De cerca del 8% Del PBI En 2021 Se hace necesario Un ajuste importante En el gasto público Que acaban de escuchar Un ajuste importante En el gasto público Y que acaba de decir Boris Hace días Un aumento importante En el gasto público De hecho En ese video mostraba O sea que No se puede ni creer Esto ya es una tomada de pelo Y como también Hay gente desgraciadamente Que no entiende Y lo sigue ciegamente Pero mismo decía Que iba a aumentar El gasto público Iba a gastar más Que el estado crezca Después decía Que iban a hacer Un uso eficiente Del presupuesto Cuando la palabra eficiencia La palabra misma O sea Estamos hablando Algo semántico Significa que Usemos la misma cantidad De recursos Para que rindan más Eso es eficiencia Y él estaba diciendo Vamos a aumentar Los recursos Vamos a gastar más ¿Qué tiene de eficiente eso? Es cero eficiencia O sea Es una mentira Tras otra Y dice que Pese a una visión Optimista de Hacienda Que ya sabemos también Que Marcel está en Hacienda Y perdón Pero ha sido Una de las grandes desilusiones Era el más moderado Y terminó siendo uno más Diciendo cosas Totalmente falsas Y dice Que se prevé Que la deuda pública Convergerá hacia niveles Más cercanos Al 50% del PIB En los próximos años Consecuencia De una economía Que ha visto debilitada Su capacidad de crecimiento A largo plazo Producto de malas políticas Populismo E incertidumbre E incluso Hablan de una Tercera lectura De desequilibrios Que reconoce La economía chilena Y que es El déficit De la cuenta corriente 8,5% Al segundo trimestre Una cifra enorme Que exige ser Corregida a la brevedad O sea ¿Nos damos cuenta De lo que se está Escuchando de Chile? O sea Este no es el país Que se hablaba Hace unos años Se está yendo Por un camino Que no es para nada Positivo Y que puede terminar mal Miren esta noticia También que es Alarmante Por este mismo camino El Banco Central Le quita La rueda de auxilio Al peso Y presidente Boric Anuncia su primer presupuesto Y acá dice Como se acaba La intervención Del Banco Central Y si bien explican Que no lo dejan Completamente solo Si se acaba El programa De intervención cambiaria Que como decía En otro video Marcel dijo Que se iba a usar Este dinero Para mantener Al dólar A flote Y antes de que Se gastaran Esta cantidad Gigantesca Estos millones De dólares Estaba el dólar Casi a mil Ahora de nuevo Casi a mil ¿De qué sirvió? Dilapidaron dinero Nada más Le mienten a la gente Mismo Parisi También salió A hablar de esto O sea Como Marcel Está mintiendo Constantemente Y grabo Ni hablar Una vergüenza absoluta Vienen por ejemplo Esta noticia También De Forbes Que decía La incertidumbre Económica En Chile Seguirá Durante meses Gane El apruebo El rechazo Dicen economistas Esto pasaba Antes de que Se votara Rechazo No Entonces Esto es alarmante Porque esto ya se sabía De antes Esto puede generar Un problema Gigantesco Para el país Pero bueno Me gustaría que me dejen Ustedes en los comentarios Que opinan De todo este problema Que se está gestando En Chile Si creen que es preocupante Si creen que se puede solucionar Si el país está a tiempo Que es lo que creen Que habría que hacer Todo lo que quieran agregar Lo dejan en los comentarios Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Chris Y tomate como te Hasta la próxima Chao